qué tal amigos soy el hermoso estoy en vivo en directo contigo si estás buscando el cuidado de tus dientes y la perfección de tu sonrisa tú tienes que llegar aquí la sonrisa perfecta la perfección de los dientes amazing smile en vivo no 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 Yo tengo aquí mi doctor, que es uno de los mejores médicos de la vida. Él fijó mi dentista y mi smile. Por eso lo llamamos Amazing Smile. Bienvenidos a Telemundo 47. 47. Tú eres de Italia. Pero tú hablas español en inglés, ¿verdad? Sí. Yo hablo un poco de español. He estado tratando por los últimos 20 años. Tengo principalmente staff española, así que podemos ayudar a la comunidad española. Y es mi objetivo mantener a todos saludos y darles todos los perfectos sonridos. Por eso es que hoy en día estamos aquí en Amazing Smile, porque somos los perfectos para cuidar tu sonrisa. Y la experiencia lo dice todo. ¿Cuánto tiempo ha trabajado en esta carrera? 28 años. 28 años. Usted va a colocar 28 años en manos de profesionales. Por eso es que estamos aquí dándole a ustedes el mejor servicio. ¿Cuál es el servicio? Fíjame sobre el servicio de tu clínica. Nosotros ofrecemos todos los servicios dental, todo bajo un techo. Hacemos tratamiento para niños, para adultos y incluso para los adultos. Así que tratamos toda la familia. O sea, el mejor tratamiento de toda su familia, desde los niñitos hasta los más adultos, está en manos de profesionales, porque ustedes se sientan bien seguros. Y muy importante, por eso es que a continuación les vamos a llevar todas las entrevistas de todo el personal que trabaja aquí, calificado. Hablamos también con una de las chicas que trabaja Naomi, con 17, 18 años, el doctor, 28 años de carrera en manos de profesionales. Señor, yo soy Alex Hermoso, estoy en vivo por aquí, por Telemundo, Cala 47, en manos de los mejores especialistas del cuidado de tu sonrisa. En vivo, por Telemundo, Cala 47, en vivo. Gracias. ¿Qué servicios ustedes ofrecen? Hagamos de todo un poco. Tengamos servicios de frenos para poner las braquetas para los niños y adultos también. Tengamos tratamientos de emblancar los dientes. Tengamos servicios de implantes. Todo cosmético los hagamos aquí también. Tengamos varias cosas. Tenemos. Tenemos. Sí, gracias. No te preocupes. Pero sí, tengamos de todo un poco. Los doctores aquí saben lo que hacen. Trabajan muy bien. Con un alto nivel de profesionalismo en el cuidado de la sonrisa, principalmente a los pacientes que han llegado con un deterioro de una dentadura que han necesitado trabajo, se han encargado aquí porque lo hemos notado. Al regreso, le vamos a llevar mucho más de los servicios que ofrece Amazing Smile a todos ustedes en vivo por aquí, por Telemundo, Cala 47, en vivo, con Alex Hermoso. Aquí me encuentro con esta belleza que también pertenece a Amazing Smile. Y yo veo que increíble la cantidad de pacientes que ustedes tienen aquí y que le han cuidado la sonrisa maravillosa. Háblame un poquito más de esto. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Excelente. Muy bien. Tres media de la mañana y yo estoy aquí en vivo con ustedes. Eso es bueno. Eso es lo que necesitamos. Háblame un poquito de los servicios que ofrece la clínica y que de otra forma no nos da un beneficio maravilloso, pero un cuidado de la sonrisa perfecta, como decimos nosotros. Así es. Tenemos tratamiento. Primeramente que nada, nos enfocamos en que su salud esté bien. Nos enfocamos en tratamiento de los dientes, el blancamiento. Tenemos servicio de rocanal. Tenemos empastes, pero también tenemos frenillos. Los usamos para corregir la sonrisa. Y más importante es cómo está tu sonrisa. Si tú luces bien, tu sonrisa va a lucir mejor. ¿Qué necesita el paciente cuando llega aquí por primera vez y cuáles son los requisitos que hay muy importantes? Lo que necesita por primera vez es venir tranquilo porque muchos vienen nerviosos. Tenemos tratamiento de pagos, facilamiento de pagos. Necesitamos, cogemos todos los seguros. Ashley le puede dar la información. Tenemos todos los servicios de seguro y también si no tiene seguro privado, los aceptamos aquí. Los ayudamos a que salgan con una sonrisa. Ustedes se han hecho tan famoso en la ciudad de Nueva York por ese servicio de crédito, también de perfección, por tener una sonrisa espectacular. ¿Qué lo hace usted diferente a otra clínica, a otra clínica ontológica? La honestidad. Porque si no necesitas tratamiento, mi doctor es muy honesto. Y lo que más nos importa es cómo estás tú. Porque podemos hacer un trabajo y vamos a saber que si el trabajo no va a durar, el doctor te lo deja saber y él te recomienda. Yo creo que lo que nos ha sostenido todos estos años es que si necesitas un dentista, lo vas a tener. Si no, mi doctor te dice, estás bien. Y la honestidad, sobre todo en estos días, es lo más importante. Gracias, amor. Entonces ahorita vamos a visitar nuestros pacientes que por ahí hay como par y ustedes van a notar cuál es el servicio que ofrece esta clínica maravillosa que está a disposición de ti todos los días, 365 días al año. En vivo, ¿verdad? En vivo. Nos fuimos. Vámonos. Naomi, en verdad que he complacido tu experiencia. Se habla por ti sola. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en la parte de odontología? 17 años aquí en la oficina con el doctor Chincomani y el doctor Lewitz. Es increíble porque el cuidado de las sonrisas es importante. Y tú, mi amor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Karina. ¡Hi! Pero muy simpática. Cuéntame qué tiempo tienes trabajando en este campo maravilloso del cuidado de la sonrisa. Bueno, en el campo de la sonrisa tengo trabajando alrededor casi de 15 años, pero en esta oficina tengo un año. ¿Qué hace esencial el cuidado de la sonrisa? ¿Qué tan importante es? La visita a su médico cada seis meses. ¿Eso es lo importante, requisito número? Muy importante. Y educar desde pequeño a las personas para que pierdan ese temor a ir al dentista. Eso es muy importante. Si no educamos a nuestros hijos, no van a tener una buena dentadura. ¿De dónde eres tú, mi amor? Dominicana. República Dominicana. La tierra del Bachati y la Melengue. ¿Dónde eres tú, mi amor? De México. Arriba México. Tequila. Ven acá. Y el cuidado de la sonrisa, porque se han vuelto muy famosos ustedes en la Ciudad de Nueva York. Amazing Smile es el número uno en el cuidado de la sonrisa y la perfección de tu sonrisa siempre al cuidado de tus dientes. ¿Qué es lo que le han hecho a ustedes diferente a otras clínicas? Bueno, que cuando el paciente llega, la humanidad que se siente, el calor humano que hay en esta oficina. Los médicos son impresionantes. Y también todo lo que le podemos ofrecer a ustedes, que no tienen que ir a buscar a otro centro dental. ¿Tú sabes lo que me gustó aquí cuando llegué por primera vez? El doctor, cuando te coloca la anestesia, te da masaje para que no te duela la aguja. Uno se... Esto es que uno tiene un horror. La dentista, si no pregunta a la idea. Camarógrafo. Cuando vio eso, empezó a temblar y yo le pregunté, ¿te pasa algo? Hay dos cosas que el camarógrafo le mortifica. El jefe de cámar le mortifica la uyama y el odontólogo. Dos cosas. La tercera ya es el signo. La odontofobia es algo muy común. Odontofobia. O sea, yo tenía odontofobia. Sí. Hablemos un poquito. Gracias a Dios, te relajamos. Gracias. Es verdad. Por eso yo lo recomiendo a todos ustedes que me están mirando por aquí, por Telemundo Cala 47. Yo, Alex Hermoso, certifico que en verdad el cuidado de tu sonrisa y de tus dientes está aquí en Amazing Smart. En vivo por Telemundo Cala 47. Al regreso, vamos a hablar entonces con el doctor y los pacientes en vivo. ¡Bien! En vivo con Alex Hermoso es traído a ti gracias a... Si ustedes buscan la perfección de su sonrisa, aquí mismo está Amazing Smart. A tu disposición, la sonrisa hecha para ti. ¿Dónde es el servicio? Díganme sobre el servicio de tu clínica. Nosotros ofrecemos todos los servicios dental. Hacemos tratamiento para los niños, para los adultos y incluso para los adultos. Así que tratamos toda la familia. Señor, yo soy Alex Hermoso. Yo estoy en vivo por aquí, por Telemundo Cala 47, en manos de los mejores especialistas del cuidado de tu sonrisa. La Gran Vía Bakery. Con nuevas instalaciones en la 7814 Roosevelt Avenue en Alhurst, New York. Para más información, llámalos al 718-810-9940 o visita su website lagranviabakery.com Inti Restaurant, ubicados en la 820 y 10ª avenida, New York. Para más información, llámalos al 646-596-9216 o visita su website intinyc.com En vivo Magazine, más que una revista, es tu mejor medio impreso en Nueva York y Miami. Que tal amigos, soy Alex Hermoso. Los invito a este show de hoy sábado, divertidísimo. Con lo étnico, la originalidad que representa la gastronomía peruana. Nos encontramos en Indy, en vivo, por Telemundo Cala 47, en vivo. ¿Qué tal amigos? Soy Alex Hermoso. Estoy por aquí, como todos los sábados, por Telemundo Cala 47. Y hoy me encuentro con uno de los empresarios que ha causado sensación, principalmente en Manhattan, por la cantidad de años que tienen el negocio y principalmente la gastronomía peruana. Víctor Rojas, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, señor. ¿Bien? Oh, pero mira, lo bueno de Víctor es que Víctor me mira así y yo me pongo nervioso. El nervioso soy yo, no él. Cuéntame, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, señor. Cuéntame un poco de la historia de Restaurar y por qué Inti. Inti viene del... del quechua. Los hitas adoraban al sol. O sea, el sol es Inti y el quechua. O al sol, o sea, que tienes el sol aquí. Por eso es que viene mucha gente, porque tienes el sol aquí. Los hitos de los hitas, ¿no? Bueno, por él me dedico a ponerle ahí. Oh, buenísimo, porque refleja el sol. ¿De qué parte de Perú eres tú? De Huánuco. Eso es al centro. El centro de la costa y la selva. ¿Qué te llevó a inspirarte en este restaurante que ya tiene más de ocho años? No, yo cuando salí del Perú dije, no, güey, salgo de mi país para hacer algo. Que viene a ahorrar, a trabajar y a ahorrar y ya a los cinco años puse este negocio. Eres de los motivadores, Víctor, que en verdad eres un ejemplo para nosotros, la comunidad hispana. Porque no solamente llegaste aquí con la función de trabajar, sino también con la mentalidad de ser empresario. Y por eso que hoy en día este sitio no solamente tiene la esencia tuya, sino que tiene la esencia de la comunidad hispana, en la cual representa. Estás en la dirección, dame la dirección exacta. Ok, estamos en vivo. Vamos a tener que tomar unos piscos para alegrarnos y tú sabes, ponernos en vivo. Porque queda la bienvenida a toda esa comunidad que nos visite, que nos está viendo por aquí en vivo con Alex Hermoso por Telemundo 47. ¿Cómo nos vemos con esta cámara? Nos vemos bien. ¿Cómo te sientes tú teniendo tantos años en la industria de la hospitality, o sea, la parte de los restaurantes, la gastronomía y principalmente colocando la esencia de tus raíces, de Perú? La idea es, yo me siento bien, ¿no? Porque de esa manera estoy enfocando la gastronomía en parte de la cultura peruana, para hacer que la gente conozca un poco más por medio de la comida, tal vez al Perú. Bueno, y ahorita vamos a ver qué nos ofrece Inti aquí en la dirección exacta. ¿Qué es lo que me da la dirección exacta? ¿Es la 55? Entre la 54 y la 55. Ok. La de esta avenida. Ok, lo digo yo, lo dices tú. La de símbolo. No, usted no va. Ok. Señores, Inti la locación está entre la 55 y la 54 en Manhattan y la 10 avenida. Ustedes pueden disfrutar lo mejor de la gastronomía peruana en un solo sitio. Y exclusividad. Y ahorita nuestro bartender, Steve, nos va a preparar todo lo que son los piscos, que en verdad hay una variedad. Y hay una sorpresa, porque aquí este señor, Víctor Rojas, no solamente se encarga de manejar este sitio completo, sino también le emite a la cocina. Sí, también cocina. No sé, yo soy el que empezó a cocinar acá en este evento. Todavía lo hace, yo te he visto. Sí, sí. Cocino cuando ya se llena, tengo que entrar a la cocina para sacar las órdenes. Así es, señores. Al regreso, entonces, les traemos la parte de gastronomía de Inti. Y ustedes saben, no se pueden retirar porque estamos por Telemundo Canal. 47, en vivo. Disfrutando de la gastronomía de Inti. Y es una esencia maravillosa. Yo me siento como en casa aquí, porque mira, el dueño, Víctor Rojas, que nos trae todo. Mira, para que tú veas la sencillez, ¿dónde tú ves eso? Estamos ubicados en Manhattan, la dirección exacta. Esa es la 820 de la décima avenida, entre las 55 y 54. Lo voy a decir igual que tú. Es la 820, entre las 54 y 55. En el pleno corazón de Hell's Kitchen. En el pleno corazón de Hell's Kitchen. Estamos en vivo porque somos Telemundo Canal. 47. En vivo. Yo siempre escojo un cóctel. Y me intervivo con el cóctel. Este es piscojito. Piscojito. Es un mojito, pero con pisco. Con pisco, es la única diferencia. No tiene ron, sino tiene pisco. Ah, así es. Hoy vamos a disfrutar. También de la coctelería. Que nos ofrece. Sí, señores, estamos aquí en vivo. Sigo con mucho más. Al regreso nos reunimos con toda la familia de Tinti. Y estamos aquí en vivo por Telemundo Canal. 47. En vivo. Señores, estamos en vivo. Ya regresamos porque estamos en familia. Aquí estoy con Víctor Roja y me encuentro aquí con Fernando. Fernando es un amigo mío que también tiene una vinculación. También con los restaurantes de la ciudad de Nueva York. Y pertenece a la familia de Performance Food. Performance Food Service. Food Service. Así es, señores. Porque siempre estamos en vivo. Y él nos garantiza que este restaurante siempre tiene las cualidades adecuadas y exigentes para brindar a ustedes el mejor servicio y la calidad a que se refiere. Aquí está Performance Food Service. Food and Service. Esto es mi inglés nivel 2. Y aquí estoy con Víctor Roja. Víctor nos va a explicar con exactitud los platos. ¿Qué tenemos ahí en el primero? Este que está aquí. Tenemos la papa rellena. El puré de papa relleno con carne. Oh. Sí. Voy a agarrar uno, ¿no? Claro. Ah, bueno, no importa. Mmm. 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 Grantizado y probado. Bueno, él te lo va a comer tú, me lo como yo. Claro. No, 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 no. Mmm. ¿Eh? Mmm. Producción, para llevar esto como unos seis. Porque la verdad es que esto está buenísimo. Pero él es reconocido en esta parte de Manhattan como el mejor ceviche. ¿Por qué? Ahí tenemos ceviche. Porque la calidad del producto es buena. Y la preparación. Muy importante. También es conocido por la jalea. La jalea aquí, yo he estado aquí. Y en verdad que mi sombrero. Chupate esa mandarina, como digo yo. Buenísimo. Y no han visto nada todavía. No, la jalea es rica porque los maricos son frescos, ¿no? Frescos. Están en perfecta condición. Y la gente no se puede ver, se puede ver aquí. Yo lo comiendo. Entonces, sígueme contando. ¿Qué es marco? La berrita, ¿no? No. También la causa. La causa. La causa es como se llama. Te voy a decir, perdón, Víctor. Eres el único que he visitado que tiene una causa de cangrejo. ¿Qué es este que está aquí? Sí, es deliciosa porque la papa está sazonada con ají amarillo. Normalmente en el Perú lo hacemos. ¿Ten ají peruano? Sí, en ají peruano. Y la causa de cangrejo, ¿no? Son las pulpas de cangrejo, no son limitaciones. Bueno. Vamos a probar y vamos a comer. ¿Me invitas o te invito? No, te invitas. No, ok, gracias. Señores, seguimos disfrutando de este sitio maravilloso. Ya saben, su locación es 820. Entre las 54 y 55 y estamos en la 10 avenida. Ustedes pueden seleccionar el mejor plato que tiene aquí. La mejor gastronomía peruana. Se encuentran en un solo sitio. INTI. En vivo por Telemundo, canal 47. ¿Qué entremos aquí? La Corvina Lomacho. ¿Por qué Lomacho? Porque te levantan. Oh, ¿cómo? Después de una cruda te comes una Corvina Lomacho. Oh, ok, ya gano. Estamos en vivo tú. Entonces, esto es muy famoso aquí, que es la Corvina Lomacho. Corvina Lomacho. Tenemos allá. Arroz chauja con vegetales. Mira, para los vegetarianos como yo. Claro. Claro, te estás riendo, es verdad. Yo soy vegetariano en una parte. ¿Y qué tenemos allá? Un salmón en salsa de quinoa. Oh, interesante. La quinoa es un cereal peruano que solo existe el delito. Información. A la gente que ahorita anda en una de quinoa y lo demás, el quinoa es de Perú. Gracias. ¿Y aquí qué tenemos? Los ingres comían la quinoa para hacer esas, para subir esas piedras y construir las construcciones de Machu Picchu. Ah, por eso es que el quinoa es fuerte. La quinoa. Tiene bastante la cortina. Sí, la quinoa. Y allá tenemos el lomo saltado. Y es un plato tradicional peruano también. Se puede hacer de carne. Se puede hacer de camallones, pollo, de pescado. Víctor, tú tienes mucha información. Y sabes mucho de historia, principalmente de Perú. Y ahorita con lo de la quinoa me dejaste, me dejaste mudo. Es una información, yo no lo sabía, que la quinoa es un ícono historial del Perú. Por lo de los peruanos, sí. Pero la quinoa, la gente de clase baja no lo conoce mucho. Por ejemplo, lo conoce la gente del campo en el Perú, pero acá en estos sitios la gente se conoce de nutrición, están más educados. Yo como, Joaquín. Sí, bueno, ustedes ya tienen una educación mejor todavía, mucho. Pero para eso se trata, señores, para llevarles a ustedes una información más completa. Espera, Fernando, me estoy como callado allí. Fernando está aquí por aquí al lado esperando que yo pruebe el primer plato. Pero es bien importante, ¿qué experiencia tuviste tú cuando empezaste a abrir el negocio? ¿Cuál fue tu motivación y tu experiencia? ¿Agradable o desagradable? Al principio. Un poco difícil sería, ¿no? La palabra no desagradable, porque no, nada es desagradable. Así se habla. Siempre te chocas con dificultades. Un momento por falta de experiencia, ¿no? Tuve problemas con los contratistas que me robaron dinero. Los contratistas. Mira, los contratistas que están viendo. Mira dónde está Víctor ahorita, ¿no? En televisión. Ojo. No hay mal que por bien no... ¿Cómo es la leche? No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien venga. Algo así, pero no estoy tan bueno en los hechos. Bueno, vamos a disfrutar de la comida. A regreso culminamos, porque vamos con la parte de los postres. Estamos en Inti, en vivo, aquí mismo, en 820, entre las 55 y 54, en vivo. Este es el sitio que ha marcado una esencia única peruana en Manhattan, en vivo. Mira, durante mucho tiempo, Víctor, yo siempre decía Lucuma y es Lucma. Lucma, sí, sí. Yo he aprendido casi todo aquí en Perú. Seguimos, señores, aquí en vivo con el equipo mundial. Vamos con los postres. ¿Qué nueve tienes aquí? Alfajores de maicena. Alfajores... Alfajores de maicena. Alfajores de maicena. ¿Lo dije bien? ¿Y aquí? He dado de Lucma. Lucma. Vamos a decir, yo siempre soy un catador de... Aprobado. Aprobado. Fernando está aquí, pero ¿qué le pasa en cámara? Está en vivo, ponte para acá. ¿Y cerramos aquí? Picarones. Picarones. Oh, esto es lo que le habla la chica para que sean picaronas. Ah, ok, perfecto. Bueno, en verdad que Inti nos ofrece una gastronomía peruana increíble. Señores, cada uno de ustedes está totalmente, cordialmente invitados a que ustedes nos visiten aquí en Inti. Es un restaurante con una gastronomía amplia peruana y en verdad que la comida es exquisita. El 820, 54, 55 y 10 avenida. Porque siempre estamos en vivo por Telemundo Canal 47. En vivo. ¡Oh, bien! En vivo con Alex Hermoso es traído a ti gracias a... Si ustedes buscan la perfección de su sonrisa, aquí mismo está Amazing Smile. A tu disposición, la sonrisa hecha para ti. ¿Cuál es el servicio? Dígame sobre el servicio de tu clínica. Nosotros ofrecemos todos los servicios dentales. We do treatment for children, for adults and even elderly. So we tratamos toda la familia. Señor, yo soy Alex Hermoso. Estoy en vivo por aquí, por Telemundo Canal 47, en mano de los mejores especialistas del cuidado de tu sonrisa. La Gran Vía Bakery. Con nuevas instalaciones en la 7814 Roosevelt Avenue en Alphurst, New York. Para más información, llámalos al 718-810-9940 o visita su website lagranviabakery.com. Inti Restaurant, ubicados en la 820 y décima avenida, New York. Para más información, llámalos al 646-596-9216 o visita su website intinyc.com. En vivo Magazine, más que una revista, es tu mejor medio impreso en Nueva York y Miami. Totalmente invitados al 820 entre las 54 y 55 y 10 avenida. ¿Lo dije bien? Sí. Ah, viste, en vivo, porque estamos por Telemundo Canal 47. Eso, 47. No. Más ánimo, chicos, más ánimo. Ok, otra vez. Vamos. Ya saben. Ya saben, ¿no? Ok. Ya saben que ustedes todos están cordialmente invitados a que nos sigan aquí en Inti. Su locación es 820 entre 54 y 55 y 10 avenida en Manhattan. Porque ustedes saben que estamos en vivo por Telemundo Canal 47. No, no. Yo creo que ya tiene más que más. Mira, te quiero un chat, te quiero. Voy a ver. Yo lo que necesito. Voy. Otra vez. Ya sé que ustedes están todos. ¡Aló! Señores, cada uno de ustedes está totalmente... Totalmente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.